Para que les guste, Guantanamera se conoce también como Guantanamera. Fueron tus ojos los que me dieron, etena dulce de mi canción, tus ojos verdes claros enero. Guantanamera se conoce también como Guantanamera. Guantanamera se conoce también como Guantanamera. Aquellos ojos fuertes, serenos como un clavo, en cuyas quietas amos un día me tiré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado. Aguantanamera se conoce también como Guantanamera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!